Los remanentes de la onda tropical número 28 localizado sobre la península de Yucatán mantienen una alta probabilidad de lluvias moderadas dispersas con chubascos acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento sobre gran parte del territorio de Quintana Roo por la tarde noche provocando temperaturas muy calurosas y nubosidad la coordinación estatal de protección civil recomienda tomar y extremar precauciones para la navegación marítima y actividades acuáticas a lo largo de las costas del estado de Quintana Roo y canal de Yucatán por los efectos de oleaje lluvias y viento para tal caso informarse con capitanías de puertos locales se pide que al transitar en carretera o en zonas urbanas extremen precauciones por la presencia de lluvias sobre a fin de evitar accidentes automovilísticos manteniendo y reduciendo la velocidad permitida por suelos mojados o inundaciones así como mantener encendidas todas las luces del vehículo.